Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Hay una ilustración que pone la persecución en una perspectiva sencilla de entender. En los cuatro paneles vemos cuatro personas orando. Primero, un cristiano del Nuevo Testamento. Señor, dame el coraje para enfrentar a esta multitud acusadora. Luego en el segundo panel, un cristiano de la Reforma. Señor, ayúdame a declarar tu verdad a pesar del costo. En el tercer panel, un creyente del siglo XX de la rusa soviética. Señor, que podamos perseverar fielmente bajo esta persecución a la que somos sometidos. Y entonces, en el último panel, finalmente un cristiano americano de hoy. Señor, el Audi ha estado funcionando mal últimamente y me tiene preocupado. Esta pequeña ilustración sumariza la actitud de los cristianos de hoy. Una actitud egoísta y egocentrista en la que nuestra preocupación está siempre centrada en yo, yo y yo mismo. Esa no debería de ser nuestra actitud como cristianos. ¿Recuerdas el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de acuerdo a Mateo 22.39? El mismo Maestro dio este mandamiento. ¿A dónde lo hemos dejado? Este día hablaremos de otro país de África, Eritrea. Es un país del noreste de África, en la costa del Mar Rojo. Comparte fronteras con Etiopía, Sudán y Djibouti. La ciudad capital, Asmara, es conocida por sus edificios coloniales italianos, como la Catedral de San José, así como por sus estructuras de arte decorativo. La arquitectura italiana, egipcia y turca en Mazahua refleja la colorida historia de la ciudad portuaria. Los edificios notables aquí incluyen la Catedral de San Marían y el Palacio Imperial. Se independizó de Etiopía en 1993, después de una guerra civil de dos décadas. Sin embargo, las disputas sobre la frontera desencadenaron una guerra total de 1998 al año 2000, que mató unas 80.000 personas. Un acuerdo de la ONU en el año 2000 puso fin a los combates y en el 2002, una comisión fronteriza entregó las tierras en disputa a Eritrea. Etiopía rechazó el veredicto, que llevó a 16 años de tensión, incluidos períodos de conflicto abierto hasta julio de 2018, cuando Etiopía dijo que aceptaría totalmente el acuerdo de la ONU. Eritrea tiene una población de 5.3 millones de habitantes, una extensión territorial de 117.598 kilómetros cuadrados. La población cristiana, inclusive, en este país alcanza los 2.492.000, lo que representa el 46.9% de la población, pero ya explicaremos más adelante de qué constituye. El tipo de persecución es proteccionismo denominacional cristiano y considerada extrema por la clase de atrocidades que se cometen en este país por los radicales islámicos y por las diferencias doctrinales entre iglesias. Se encuentra en la posición número 6 de la Lista Mundial de Persecución de Puertas Abiertas. Para la mayoría de nosotros, la separación de la Iglesia y el Estado es un hecho en nuestros países. El gobierno generalmente no respalda a ninguna religión ni actúa en nombre de ninguna de las religiones, Pero para los residentes de Eritrea, la vida no funciona de esta manera. En Eritrea, tanto el cristianismo como el islam tienen raíces antiguas. La actual Eritrea fue uno de los primeros países del mundo en adoptar el cristianismo como religión estatal en el siglo IV, por ejemplo. Y el islam también llegó temprano a Eritrea, cuando los seguidores de Mahoma llegaron a la región en el año 615. Todavía hoy, muchos siglos después, Eritrea está dividida aproximadamente por igual, con aproximadamente la mitad de los eritreos que dicen ser cristianos y la otra mitad que dicen ser musulmanes. Eritrea se combinó con Etiopía como parte de una federación en 1952. Sin embargo, en solo una década, Etiopía decidió anexar Eritrea como una provincia, lo que desencadenó una lucha por la independencia. En 1991, los rebeldes eritreos ganaron. Durante la mayor parte de ese tiempo e incluso en transición, hubo libertades religiosas básicas en Eritrea. Pero en el año 2002, aunque la ley técnicamente reconoce una separación de la Iglesia y el Estado, el gobierno ordenó el cierre de todos los grupos religiosos, excepto la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, el Islam Sunita, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica Luterana apoyada por Eritrea. Muchos otros grupos cristianos no reconocidos por el gobierno se vieron obligados a pasar a la clandestinidad para practicar su religión. Y los adherentes fueron amenazados con graves consecuencias si se les atrapaba reuniéndose o adorando. Entre el año 2003 y 2005, el Estado pasó a apuntar a los cristianos que llamaron pentecostales. Sin embargo, el término pentecostal o pentay es genérico y el Estado lo utiliza para referirse a los protestantes en general, incluso si no se identifican como pentecostales reales. En realidad, muchos de estos creyentes pertenecen a la Iglesia Evangélica Etíope, Mecane Yegisus, que se reformó con el apoyo de las organizaciones misioneras luteranas y presbiterianas. Desafortunadamente, estos y otros grupos cristianos protestantes se consideran una amenaza para el Estado. Según un informe de Libertad Religiosa de 2010, por ejemplo, se dijo que el presidente de Eritrea, Isaías Afeuerqui, temía el evangelismo cristiano porque podría desestabilizar y desunir el país. Considerados enemigos del Estado, el gobierno recluta a miembros de la comunidad para espiar a ciertos grupos cristianos que se ven como agentes de Occidente. Una vez identificados, hay informes de tortura cristiana. Casas de creyentes atacadas son golpeados y encarcelados en condiciones horribles. Algunos cristianos incluso han sido encerrados en contenedores de metal donde se murieron por agotamiento de calor y asfixia. Hoy, miles de cristianos están detenidos sin ser acusados de ningún delito específico ni tener la oportunidad de ser juzgados. Otros cristianos aún no detenidos continúan huyendo del país. También hay informes de líderes cristianos que fueron torturados y se les pidió que se retractaran de su fe o firmaran declaraciones que juraran que no practicarán su fe, se reunirán para adorar o expresarán sus creencias de ninguna manera. Desafortunadamente, aunque algunos grupos musulmanes también se enfrentan a la persecución de los musulmanes radicales, también parecen estar obteniendo apoyo del gobierno e incluso posiblemente suministrando armas a este grupo. Estos adherentes musulmanes afirman que musulmanes primero y consideran que abandonar el islam para convertirse al cristianismo es una traición a la comunidad. Estos musulmanes radicales están atacando cada vez más a los cristianos con violencia y el Estado, que prohíbe la mayoría de los grupos protestantes, no ofrece protección. El gobierno, de hecho, niega que la persecución esté ocurriendo. A pesar de que Amnistía Internacional informó sobre arrestos arbitrarios sin juicio a gran escala, el gobierno ha calificado tales afirmaciones como infundadas. Los jóvenes cristianos pueden verse obligados a unirse a las fuerzas armadas, ya que esta es la ley del país, sin oportunidad de objeción de conciencia. Los protestantes en particular enfrentan serios problemas para acceder a los recursos de la comunidad, especialmente los servicios sociales proporcionados por el gobierno. Los cristianos de grupos eclesiásticos no tradicionales se enfrentan a la persecución más dura, tanto del gobierno como de la iglesia ortodoxa eritrea. Tanto los conversos de origen musulman como los conversos confesos de origen ortodoxo enfrentan malos tratos por parte de sus familias y sus comunidades y el gobierno. Bueno, me estás escuchando bien lo que te acabo de decir. No solo los musulmanes islámicos persiguen a los cristianos, sino también la iglesia ortodoxa. Estos que claman creer en Cristo. ¿Cómo puede alguien que cree en Jesús perseguir a otro que profesa a Jesús como Salvador? ¿No te suena esto conocido? Una repetición del negro capítulo de la Reforma. ¿Clamar a Dios y perseguir a otro creyente? No es el mismo Dios que tú y yo servimos, y eso es por seguro. Las fuerzas de seguridad del gobierno llevan a cabo muchas redadas de casa en casa y han arrestado a cientos de cristianos. El nivel extremo de presión y el nivel muy alto de violencia sancionada por el Estado obligan a algunos cristianos a huir del país. Los cientos de cristianos arrestados son retenidos por el gobierno en condiciones muy difíciles. Esto a pesar de la liberación de unos 30 cristianos en julio de 2018. En el primer periodo de junio a agosto de 2019, más de 150 cristianos fueron arrestados en Kerén y Godayef. Un informe del 29 de agosto de 2019 dice que 70 prisioneros arrestados en junio están detenidos en prisión, en Ashufera. El término prisión se refiere a una serie de túneles subterráneos que los prisioneros se ven forzados a extender, cavando. La presión de la iglesia ortodoxa de Eritrea contra las comunidades eclesiásticas no tradicionales se origina en parte de las diferencias teológicas, pero también tiene raíces históricas, bien organizado y con una larga tradición. La IOE, o sea la iglesia ortodoxa de Eritrea, tiende a menospreciar a otros tipos de cristianismo como recién llegados. Para los líderes de la IOE, Eritrea es el hogar de la iglesia ortodoxa y su historia está definida por la iglesia ortodoxa. Otras denominaciones, en particular las iglesias evangélicas, no se consideran legítimas. ¿A qué te recuerda esto? Al tiempo de la reforma que comenzó en el año 1507, el gobierno todavía ve a los cristianos evangélicos como espías que quieren causar estragos en el país. La mayoría practica su fe en secreto. Oremos para que el Señor continúe construyendo su iglesia a pesar de estas circunstancias. La iglesia continúa orando fervientemente, gana corazones y crece en número. Muchos han superado el miedo al arresto, gracias al Señor que Él sostiene a su iglesia en Eritrea. Hay muchos cristianos en prisión por su fe. Oremos para que el Señor los sostenga, los fortalezca en su fe y los aliente diariamente a través de su Espíritu. Los cristianos eritreos han expresado una profunda preocupación por el avance del Islam radical en su país. Oremos también para que tengan la gracia de continuar compartiendo el Evangelio y que muchos vengan a la fe en Jesús. Mayo 24 de 2019, según Preocupación Cristiana Internacional, el Día de la Independencia en Eritrea, se independizaron de Etiopía en 1991, después de años de lucha. Y a pesar de ser día feriado, Release International informó que 141 cristianos fueron arrestados y encarcelados esa semana en Asmara. Entre los detenidos actualmente habían 14 niños. El gobierno envió a la policía por las calles de Asmara en busca de signos de protesta. Esto incluye reuniones de cristianos que son ilegales fuera de las iglesias registradas. Estos cristianos fueron arrestados por el delito de reunirse y adorar sin estar registrados bajo el gobierno. Este es un crimen que ha visto a miles de cristianos arrestados en las últimas dos décadas. Muchos de los arrestados se mantienen en condiciones horribles, como contenedores de envío o celdas subterráneas sin luz. Incluso se sabe que mantienen a algunos de los arrestados durante más de 10 años y hasta que mueren en cautiverio sin cargos oficiales. A pesar de que Eritrea puso fin a la guerra con Etiopía y abrió sus fronteras, el gobierno de Eritrea todavía odia la religión cristiana evangélica. Como un dictador comunista fuerte, Isaías Afuerqui se ha asegurado de que tiene el control total sobre los medios, internet, teléfonos y viajes dentro de Eritrea. Hasta 2017, Eritrea se clasificó como el peor violador de libertad de prensa en el mundo, incluso superando a Corea del Norte. Todavía se encuentran entre los 10 peores perseguidores de cristianos en el mundo según la lista mundial de vigilancia de puertas abiertas. El cristianismo ortodoxo eritreo y el islam sunita son las denominaciones más grandes del país y las que impulsan la persecución a las iglesias minoritarias independientes evangélicas. Las iglesias pueden registrarse sólo a través de un largo proceso que implica revelar los datos individuales de cada uno de sus miembros. El cristianismo ortodoxo es el grupo cristiano más grande en Eritrea, con un 51% de la población total. La iglesia domina la parte montañosa de Eritrea entre los Tigrinya, que son mayoritariamente cristianos y es conocida como la iglesia ortodoxa Tehuajedo. A diferencia de otros países donde los europeos introdujeron el cristianismo, Eritrea es diferente. Ya en el siglo IV, los primeros sirios del Mediterráneo atracaron en la costa de Eritrea e introdujeron el cristianismo. La religión creció y se extendió por las llanuras costeras y las tierras altas con menos resistencia. Hoy la iglesia opera con menos restricciones y los cristianos pueden llevar su vida diaria sin temor a ser perseguidos, pero el gobierno aún dicta las operaciones y decisiones de la iglesia. El Islam sunita representa el 42% de la población Eritrea, que es el 99% del total de musulmanes eritreos. Estos musulmanes sunitas defieren de otros musulmanes en que creen en los compañeros de Mahoma que compilaron el Corán. La religión se remonta al siglo VII, cuando surgieron desacuerdos con el sucesor de Mahoma. Los musulmanes sunitas creían en las responsabilidades de la comunidad musulmana al seleccionar un califa, mientras que sus hermanos chiíes creían que el profeta eligió a Ali, su yerno, como sucesor. Hoy el musulmán sunita existe en países como Irak, Irán, Yemen y Bahrein. El suni cree en los seis pilares del Islam, como todos los demás musulmanes. Creen en Tahuib, la existencia de los ángeles de Dios, la autoridad de los libros de Dios, siguen a los profetas de Dios, creen en el día del juicio y la supremacía de la voluntad de Dios. En Eritrea habitan las áreas de las tierras bajas orientales, costeras y occidentales. En Eritrea, los católicos constituyen el 4% de la población. El catolicismo romano llegó a Eritrea en el régimen de Eritrea italiana. En esa época las misas estaban en italiano o en latín, pero hoy existen iglesias que operan en Tigrinya. La iglesia principal de los católicos está en Asmara, pero hay otros centros en Querem y Barenti. El pequeño número de católicos en la región se debe a la persecución de muchos católicos, que obligó a muchos a convertirse en ortodoxos de Guajedo. Gracias a la falta de libertad religiosa en Eritrea, los cristianos protestantes son solo el 2% de la población del país. Desde 2002, cuando el gobierno comenzó a disolver todas las iglesias protestantes y pentecostales no registradas, la situación en Eritrea es inquietante. El arresto masivo de cristianos reunidos pacíficamente y el apoyo del islam radical en el cuerno de África son desalentadores para los cristianos en Eritrea. Activistas de derechos humanos y religiones están pidiendo el arresto de los líderes del gobierno de Eritrea por crímenes contra la humanidad y la negación del derecho de los ciudadanos a adoración. Como resultado de la extrema persecución de las denominaciones, muchas personas, especialmente los jóvenes, huyen del país. Cualquier religión que no esté dispuesta a estar bajo el control del gobierno está siendo perseguida, dijo Selem Kidane, director de Release Eritrea, una organización de derechos humanos con sede en el Reino Unido. No se limita solo a los cristianos, pero en términos de estar completamente prohibido, son las iglesias minoritarias las que han sufrido más. Quiero que reflexionemos en algo muy importante este día. Según las Sagradas Escrituras y los datos históricos, el Imperio Romano persiguió y asesinó a los cristianos del primer siglo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Luego la Inquisición comenzó desde el año 1100 y duró hasta mediados del siglo XIX. En Vénez, por decreto de Napoleón en 1797, fue abolida en 1806. En Portugal, en víspera de la Guerra Civil, fue abolida en 1821. En Latinoamérica, debido a las guerras de insurrección, fue abolida la Inquisición entre 1813 y 1825. En España, la última ejecución se llevó a cabo en 1826 y finalmente fue abolida en 1834. En Italia, la actividad de la Inquisición de los Estados Pontificios continuó hasta mediados del siglo XIX. Es hace poco que esto terminó por parte de la Iglesia Católica Romana, una persecución que duró poco más de 850 años. Y como podemos ver, la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, hoy en el siglo XXI, todavía es partícipe de atrocidades en contra de los cristianos. Y para que entendamos un poco mejor la situación de los cristianos alrededor del mundo, la verdad es que desde la persecución de los cristianos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esa persecución ha seguido hasta nuestros días, por diferentes actores a lo largo de la historia. Ahora, en nuestros tiempos, ya no es la Inquisición. Es promovida por los grupos islámicos radicales y por la Iglesia Ortodoxa, como en el caso de Eritrea. Señor, este día apelamos a tu amor y misericordia para pedirte por la vida de tus hijos que sufren alrededor del mundo, especialmente en ese país de Eritrea. Pero no solo pedimos por ellos, también pedimos por nuestro corazón calcinado a los sentimientos de hermandad que debemos tener por nuestros hermanos que sufren hoy en día. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a pensar y a meditar sobre todo esto y sobre todo para pedir por esos hermanos en esa área del planeta, pues te lo venimos a pedir en el bendito nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.